Uniforme de preso, azul, allí Auditorio azul, de nuevos hermanos Démonos las manos, amigo cercano Tú igual que yo, yo igual que tú Tú igual que yo, yo igual que tú Uniforme azul, verde la esperanza De partir un día, para no volver El tiempo que pase, con su viejo ritmo Va el hombre cambiando, y ya no es el mismo Va el hombre cambiando, y ya no es el mismo Auditorio azul, que te enseña tanto De risa y de llanto, de alegría y de cruz Pero así en la vida, se pasa por todo Y codo con codo, se da simpatía Moga como el cielo, de color añil Pero estamos vivos, y estamos aquí Pero estamos vivos, y estamos aquí ¡A de María! Auditorio azul, bajo el cielo añil Estamos aquí Y el tiempo que pase, con su viejo ritmo Va el hombre cambiando, y ya no es el mismo Óyeme Narciso Auditorio azul, bajo el cielo añil Vivido y goleando, estamos aquí Y no será ni en grillo, ni en cadena En lo que tú penarás, sino que será En una triste soledad, que parece que en el mundo Eres el único que estás ahí Valiente, valiente y valante, siempre presumirte Auditorio azul, bajo el cielo añil Vivido y goleando, estamos aquí Uniforme azul, verde la esperanza De partir un día, para no volver Óyeme esperanza Auditorio azul, bajo el cielo añil Vivido y goleando, estamos aquí ¡Qué bonito se escucha! El tiempo es terrible, subiendo gris Vivito, vivito, vivito y goleando Rumbero yo me encuentro aquí Vivito y goleando, estamos aquí Y boga a boga como el cielo azul añil De partir un día, para no volver y salir de aquí Vivito y goleando, estamos aquí Uniforme azul, verde la esperanza De partir un día, María, para no volver Vivito y goleando, estamos aquí Y démonos las manos, hermano Sebastián Tú igual que yo, yo igual que tú, 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 tú Vivito y goleando, estamos aquí Pregunta, pregúntale, pregúntale si quieres, mamá Ahí, a Don Benito y a todo el mundo Que para mí Cantaré siempre, morujano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!